Amigos, estamos en el museo de Madame Tousseau y te puedes tomar fotos con gente famosa, bueno, con la figura de gente famosa, creo que este es Bruce Lee. Tenemos un famoso, y adivinen quién es aquí, Johnny Depp. Y aquí tenemos a la famosa realeza. ¡Wow! Ahí está Diana. ¡Wow! ¿Qué pasa ahorita? Aquí está la foto. Tomas, te puedes tomar la foto con Obama si quieres. La foto con Gandhi. Aquí está Picasso. William Shakespeare. Amigos, ¿en quién podemos encontrar? Ahí están. Aquí está Jackie Chan. ¡Wow! Amigos, miren, quién está aquí. a ver si mire tambien a quien encontre wow simon yobo simon mire yobo mire yobo mire miren quien esta aqui el hombre araña Ironman Hulk bueno amigos ya salimos del museo ahorita vamos a ir a la rueda de la fortuna y estamos en el bus de dos pisos si pueden ver lo alto que es asi como el que esta aqui atras wow estamos en el bus de verdad que es un excelente conductor mire el señor de ruedas ñaa 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 ña ñaa ña ñoa ña ñ Amigos, ya estamos aquí ya en la Rueda de la Fortuna. Que bonito, ¿verdad? Como tipo dorama. Y aquí nos vamos a subir. Estamos y ya nos vamos a subir a la montaña. Como dorama, ¿verdad, mi amor? Amigos, wow, luz weird. Ya estamos aquí y ahorita vamos a ver la gran vista que se ve desde la montaña rusa. ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Wow!